Música ando con mi esposa, mi dos hijas ... la esposa de mi sobrino, pues sí está trabajando y mi sobrinito chiquito que se siente tan frustrado toros que no pueden salir solamente de la puerta al patio de la casilla y entonces no ha sido la única experiencia que hasta ahora y nos dedicamos hoy porque empezando de hoy no creo que iba a estar tanta gente hoy hay que ver también el cuido que hay, porque si las cosas se ponen más o más entonces vamos a estar, depende del cuido que llevemos, no sé cómo nos salimos cuidando para mí es lo mejor, ya el aire libre, el aire fresco, el mar, el salí, es lo mejor que hace poder correr para empezar con el auxilio en los pulmones y 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